Aquí estoy yo ya, transmitiendo en vivo para Instagram, así que la gente que puede entrar a nuestro Instagram, arroba la cajita de Payamín, porque estoy en la sección que le gusta al pueblo, la sección que ha causado sensación con el mago bello, precioso, el mago Hugo. Y ahora peladito, ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, un mago Hugo, la gente le está gustando la sección porque en la calle me lo dicen. En la calle me dicen, mira, me gustó lo de Hugo, ¿cómo que lo hace? ¿Cómo que lo hace? Yo, excelente. Aquí tengo a Hugo varias personas que están entrando a compartir con nosotros a través de nuestro Instagram. Tengo a Martínez, García Manuel, King Elvin, La Para Martínez, Peinado, Yalisi, Ivani, Estefani, Rosairi Carolina, Boguco Estudio, Peinado, Yalisi, Peluchita, Rosaina Guerrero, Ivani, Joyce Meiling, Mayribis Jiménez, Wenda Rodríguez, Joyce. Oye, pero es que la gente se pone loca de que entramos a la sección de Hugo. Vamos a ver Hugo, ¿qué traes para hoy? ¿Cómo lo hace Hugo? Bueno, ¿cómo lo hace? Y ese aplauso, a mí me gustan los aplausos. Parece como que aquí no ha llegado nadie. Cuando a mí me presenten, es una vez un aplauso, porque es que eso es lo que me motiva. ¿Qué es lo que pasa con usted? Oye, pero usted viene un poquito. ¿Quién viene? Viene Hugo. ¿Quién viene? Viene Hugo. ¿Y cómo lo hace? Para mí, mira, aquí yo tengo un numerito de magia muy bonito. Yo quiero que acerquen la cámara aquí al fondo. Yo tengo aquí... Ellos se acercan, no te preocupes. Exactamente. Mira, esto se llama La Herencia de las Cuatro Hermanas. La Herencia de las Cuatro Hermanas. Mira, dice tu cámara, la que está de frente. Así que pongo el ojo y tú quieres de frente a la cámara para que no le tape con las manos. No está bien. Bueno, sí, de frente a la cámara es mucho mejor. Porque aquí entonces eso está al lado. Hugo, tranquilo, tranquilo Hugo, seguimos, seguimos. No te preocupes. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a mostrar algo aquí. ¿Usted me va a ayudar en esto? Sí, señor. Sí, entonces, mire qué pasa. Yo tengo aquí cartas barciclos, barciclos de color azul. Como estoy mostrando, ¿verdad? En este caso, yo siempre utilizo las ases. Las ases. Sí, las ases. Entonces... Las ases. Sí, el a, el a, porque las ases son varias. Mira, aquí por lo menos yo voy regando dos, tres y cuatro ases. Mire, para mí, hay una herencia que hay que repartirse. Hay una de las hermanas que no quiere vender, porque siempre la casa materna no se vende, ¿no? Ok. Entonces, ella dice que no, no quiere vender lo que es la casa materna. Ella dice que sí, que vamos a tasar y quieren ir a tres abogados. Yo creo que usted me ayude a buscar esos tres abogados. Tres abogados. Si vamos a buscarlo de esta forma. Usted ve aquí, usted pone la mitad ahí y yo pongo la mitad arriba. Esa es la forma de buscar los abogados ahora mismo. La mitad ya. Perfectamente, yo pongo la mitad aquí. Déjeme barajar un poquito más, porque usted cogió muy poquito. Por eso no importa. Por los guantes, me hace más difícil. Oh, se le hizo difícil. Ahí, como usted puede ver, barajamos. Aquí partimos en mitad, mire. Aquí hay tres abogados para ella. Sí. Tres abogados para ella, tres abogados aquí para ella, tres abogados aquí. Esto es una historia muy bonita. Mira, esta, como ella no quiere, vamos a aislarla, porque ella no quiere venderla en realidad. Ok, ok. Entonces, para consultar con los tres abogados, vamos comenzando por esta. La primera, que es la primera, ¿no? Normalmente. Viramos. Ahí está. A puerta cerrada. Viramos. A puerta cerrada. Y viramos aquí a puerta cerrada. Ok. A un lazo, a un lazo de tiempo, mire, aquí tenemos los abogados dando la cara. ¿Verdad? Se pueden ver ahí. Ahí tenemos el abogado ahí. Mire, de las tres hermanas, allá hay una con su otra abogado. Pero, usted me va diciendo, ¿cuáles yo puedo ir virando? Ella tiene que dar la cara. La del medio. La del medio. Sí. Aquí presentando. Oh, pero venga acá. Espérese. ¿Cuál más usted quiere? Ajá, pero se fue la... No, no, espérese. Ok, la que está en la esquina ya. Aquí. Esa, sí, esa misma. Oh, pero venga acá también. ¿Qué pasó ahí? No sé. ¿Y aquí también? ¿Y qué pasó con la abogada? Bueno, lo que pasa es, como ella no quería vender, en realidad, yo creo que ellas trataron de unirse. ¿Por qué? Porque en realidad no quieren... ¡Aplausos para el vago Hugo! ¡Es Hugo! Muy bien, amigo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué, cómo lo hizo? Muy bien, gracias. Excelente, excelente. ¿Usted sabe de secreto? Dice aquí... ¿Usted sabe de secreto? No, que sí, usted sabe de secreto. Sí, usted sabe de secreto. ¿Usted guarda secreto? Sí, señor. Y yo también no puedo explicarle nunca en la vida, nunca. Gloria y María, desde México, viendo el programa. También tengo Wilson. Hola, soy amigo de María José. ¿Cómo así? Oh, Wilson. ¿Saludos? ¿Estoy yo con María José? El Tapia, ¿sí que se llama? El Mago Hugo, tremendo. Zuli Hernández. ¡Duro el Mago Hugo! Gracias. Dicen por aquí. Payamín, bendiciones. La gente está en nuestro chat. Ahí está con nosotros Richard Rodríguez, de La Canela. Richard Rodríguez, piche de Los Piratas de Peaceful. También piche de Las Águilas. En sintonía a través de nuestro Instagram. ¿Con qué continuamos, hermano Hugo? ¿Con qué continuamos? ¿Usted ha visto la lamparita de Aladino? La lamparita de Aladino, sí. Sí, porque a la lamparita de Aladino, no me acuerdo del personaje, siempre vivía frotando y él pedía un deseo. Ok. Sí, entonces, mire lo que vamos a hacer. Vamos a coger aquí. Aquí presentamos lo que es una vara. Una vara. ¿Color? Azul. ¿Color? Amarillo. ¿Color? Verde. Verde aquí. Y aquí el rojo. Y rojo. Entonces, mire qué pasa, yo vengo frotando, vengo froto, froto, froto aquí la vara y sigo frotando de esta forma. Ahora, parece como que hay algo. ¿Hay algo? Sí, como que falta un soplo mágico. ¿Un soplo mágico? Sí, un soplo mágico de la parte superior. Uno, dos, tres. Ahí está. ¿Y qué pasó con la vara? ¡Aplárense! Yo le dije que no se puede, no se puede frotar. ¿Por qué? Porque siempre aparece una sorpresa. Excelente, Hugo. Muy buen día y muchas gracias. ¿Y cómo lo hace el Mago Hugo? Como ustedes. Sí, pero vamos, antes de pedirnos, Hugo, aquí tengo gente que está en sintonía con usted, antes de pasar a disfrutar de Erika Almonte. Saludo, bueno, yo del canal. Ah, esa es mi familia, Erika Almonte. También dice aquí, bueno, que es fan tuya, Jude Batesbrit. Saludo desde los Mina, aquí en Santo Domingo. Saludo para la gente, hasta Santo Domingo Oeste. También saludo para Kelvin Torres. Saludo para Carisma Deporte. Saludo para, bueno, hay mucha gente que está a través de nuestro Instagram. Señores, gracias de verdad por siempre estar en sintonía con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Entra ahora a nuestro Instagram, arroba la casita de Payamín y gánate dos toallas bordadas por la gente mía de Steve Bordado. Vamos ahora a una pausa y luego de la pausa mucho más con la casita de Payamín. Ya de que no sea nada, si tenía hambre, solo maullaba. Que vuela sentada tomando la soda. Que me treca.